Una de las funciones naturales más interesantes que tenemos los seres humanos es la capacidad de soñar al dormir. A lo largo de la historia han surgido diversas teorías que tratan de explicar el significado de los sueños, y a pesar de que hoy en día ya no hay tanto misterio alrededor de esto, siempre seguirá siendo un tema de interés para la mayoría de nosotros, y esto es en parte por la relación que los sueños tienen con lo sobrenatural y las cosas aterradoras. A nadie le gustan las pesadillas, algunas veces llegan a sentirse muy reales provocando que despiertes empapado en sudor, pero ¿qué pasaría si estuvieras atrapado en una pesadilla, un día entero, una semana, seis meses, un año? Y así, esta se vuelven cada vez más largas. El maestro del horror, Junji Ito, explora este miedo en uno de los mangas que considero más aterradores. Un largo sueño. En el hospital, el Dr. Kuroda recibe al paciente Tetsuro Mukoda, un hombre que desde hace un mes, ha tenido sueños que para él duran dos o tres días. Actualmente él siente que estos sueños duran alrededor de un año. Por supuesto que escuchar algo así provoca incredulidad y el doctor en un inicio no parece comprenderlo. ¿Cómo es posible sentir un año entero en una sola noche? Era absurdo. ¿Acaso aquel hombre mentía? O quizás eran solamente alucinaciones. El Dr. Kuroda no se dejó llevar por estas dudas. Quizás estaba ante un padecimiento único en su tipo, así que decidió vigilar al hombre mientras dormía. Al poco tiempo de que éste conciliara el sueño, algo extraño pasó. Su cuerpo se convulsionaba. Sus ojos giraban frenéticamente. Esto sucedió en un instante durante la etapa del sueño más profundo. El Dr. muy sorprendido decidió despertar al paciente rápidamente. El hombre despertó desconcertado. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Estás en el hospital. Fuiste ingresado ayer. ¿Hospital? El hombre se tomó un instante para recordarlo. El día anterior fue ingresado al hospital y dijo que esta vez el sueño había durado un año y medio. El Dr. sintió un escalofrío y se sintió más interesado en el padecimiento del hombre, así que decidió seguir estudiando su patrón de sueño. Descubriendo que, durante el breve instante en el que el hombre convulsionaba, era ahí donde éste sentía que soñaba por largos periodos de tiempo. El Dr. ahora debía trabajar a contrarreloj, pues los sueños del hombre se hacían cada vez más largos. Su último sueño sintió que duró 10 años. El paciente se ve totalmente desgastado emocionalmente, y a pesar de que durmió, su rostro se miraba cansado. El Dr. le dijo, necesito que comprenda esto, Sr. Mukoda. Sus sueños largos son solamente una ilusión. En realidad solo duran un instante. No hay nada que temer. El paciente sabía que el Dr. no podía comprender lo que sentía. Estar solo por años, atrapado en una pesadilla, con seres aterradores y cosas asquerosas. El paciente menciona que en uno de sus sueños, él era un soldado atrapado en la selva, y que tuvo que huir del enemigo por 10 largos años. Te sorprendería saber que esto ocurrió en la vida real. Pero no fueron 10 años, fueron 30. El soldado japonés Shoichi Yokoi pasó 30 años en la selva de la isla de Guam. Esto después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. El soldado jamás supo que la guerra ya había terminado. La vergüenza de ser capturado era tan grande que huía de cualquier ser humano que veía. Fueron 30 años de temor, 30 años de sobrevivir enfermedades y catástrofes naturales. Cuando este finalmente fue encontrado, estaba tan débil que no pudo defenderse. Estaba tan aterrado que le pedía a las personas que lo eliminaran ahí mismo, antes de ser un prisionero. Sus rescatistas lo mandaron de regreso a su natal Japón, donde jamás aceptó los avances tecnológicos. Al día de hoy, es considerado un héroe nacional. Al tratarse de un soldado japonés, puede que Junji Ito se haya basado en esta historia real para aquel panel del manga. Ahora sí, volvamos a la historia. El paciente desesperadamente sigue contando aquellas terribles pesadillas que se hacían cada vez más largas. Este seguía presionando al doctor para que encontrara la cura lo más rápido posible. Los sueños solo podrían alargarse más y más con cada noche que pasara. ¿Qué sería de aquel hombre si llegase a vivir sueños de 100 o 200 años? ¿Se volvería loco? ¿O le pasaría factura a su cuerpo? El doctor le pidió que esperase un poco más. En el hospital, estaban haciendo todo lo que podían para encontrar la cura. Los días pasaron, y los sueños se alargaron más y más. El doctor pudo comprobar que no eran solamente ilusiones. El paciente despertaba con una pérdida de memoria. Le costaba muchísimo trabajo recordar el día anterior. Incluso este hablaba con otros acentos, como si hubiera venido de otra época. Los análisis mostraban que su cerebro en verdad sintió el paso del tiempo. El tiempo seguía avanzando. El doctor le explica a otro que es nuevo en el hospital, el caso del paciente, y juntos van a ver su estado actual. Entran a la habitación, y esto es lo que encuentran. El deterioro había pasado factura a su cuerpo. Parecía un zombie, con piel agrietada. El hombre despierta, y parece que ya no es capaz de distinguir la realidad de los sueños. Grita el nombre de mami. Una paciente que vio la noche anterior mientras caminaba por los pasillos. Comienza a decir que ella es su esposa. Se levanta de la cama a toda velocidad, y corre a buscarla. Solamente bastó verla la noche anterior, para que soñara que se había casado con ella, y que tenían una vida juntos. El hombre logra entrar a la habitación. La mujer aterrada piensa que es la muerte que ha venido por ella. Inmediatamente sacan al hombre, y lo llevan a su habitación. El paciente, sentado y triste por las palabras de la que creía que era su esposa, logra entender que lo que vivió con ella, solamente fue un sueño. Le externa su preocupación al doctor y le dice, Estoy asustado, doctor. Si estos sueños siguen alargándose, quizás un día nunca terminarán. ¿Y entonces qué va a pasarme? ¿Qué le pasa a un hombre que despierta de un sueño interminable? El cuerpo del hombre parece cada vez más frágil y aterrador. Una noche, las convulsiones y movimientos oculares eran demasiado severos. Parece que el momento había llegado. El hombre estaba experimentando un sueño eterno. El doctor se quedó en su habitación toda la noche para observarlo, y se preguntaba a sí mismo cómo es que esto era posible. Vivir una eternidad en cuestión de minutos, ¿acaso era una ilusión? No, solo hacía falta mirarlo. El sol sale en un nuevo día. El doctor despierta y el hombre se ha hecho polvo. Su cuerpo ya no pudo soportarlo, pero su conciencia probablemente todavía estaba en un sueño interminable. El doctor analizó los restos del hombre encontrando cristales muy extraños. Los analizó detenidamente, pero no encontró nada. Los días pasaron y la paciente de la otra habitación estaba ahí por su terrible miedo a la muerte. El hecho de que haya visto al hombre del largo sueño solo la ponía más histérica. Pero, curiosamente, los últimos días ella estaba muy calmada. El doctor que era nuevo en el hospital le comentó al doctor Kuroda que quizás los medicamentos estaban haciendo efecto, pero el doctor le contó un secreto. En realidad, este le había administrado los cristales que encontró del otro paciente, pero ¿con qué fin? Pues para hacerla caer en un sueño eterno. Esa era la mejor solución para que la chica no tuviera miedo a la muerte. Si estuviera atrapada en un sueño eterno, ya no tendría nada que temer. Era algo inmoral. El doctor la estaba usando como conejillo de indias, pero quizás gracias a eso se pueda crear una medicina y demás avances médicos. Aquí termina la historia de Un largo sueño de Junji Ito. Una historia bastante aterradora porque no es tan fantasiosa, ¿o sí? ¿Qué son en realidad los sueños? Entre las teorías más aterradoras, algunas personas creen que son visiones de universos paralelos. ¿Acaso esto tiene sentido? Según estudios, los seres humanos no somos los únicos que soñamos, también lo hacen algunos animales. Otra cosa interesante en referente a los sueños es, ¿qué pasa con las personas que han salido de un coma? Creo que es lo más parecido a estar en un largo sueño. Según relatos de personas que han vivido esto, dicen que estar en coma es estar consciente hasta cierto punto. Pueden oír y reconocer voces, pero no pueden entender lo que dicen. Tampoco saben en dónde están ni por qué. En otras palabras, su cerebro no puede hacer sentido de lo poco que pueden percibir y esto provoca alucinaciones y pesadillas. Los sueños no son otras realidades y realmente no hay tanto misterio en torno a ellos. La mayoría de las veces no hace falta buscarles un significado y cuando realmente lo tienen, este tiene que ver con alguna preocupación o vivencia impactante de la persona. Así que no hay que temer a tus sueños o pesadillas, a no ser que sientas que son eternas, entonces puede que te encuentres en coma y no lo sepas. Mientras tanto sigue disfrutando de tus 8 horas de sueño, o quizás 4 si eres estudiante. Pero bueno chicos, hasta aquí dejamos esta historia, espero que te haya gustado y si es así puedes apoyarme con un me gusta. Nos vemos en un próximo video para seguir explorando el terror psicológico. Adiós.